Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos y felices transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas una emisión más de su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un programa verdaderamente increíble, con mucha participación y muy dinámico. Vamos a trabajar con el tema de la idea al emprendimiento. Así que si tú tienes una idea, quieres emprender y todavía tienes algunas dudas, déjanos aquí tus mensajes y quédate con nosotros porque ya volvemos en Aroma a Negocios. Hola, qué gusto saludarlos. Gracias por permanecer aquí en su programa favorito, Aroma a Negocios. Maestra, ¿cómo estás hoy, Elisa? Muy bien, Yaret, qué gusto estar en este segmento. Se van a preguntar, ¿qué hace ahí? Pues aquí estoy el día de hoy. Estaré tomando un poquito, pues no el lugar de estar ahí, te mando un abrazo, un saludo. Espero que todo vaya muy bien a lo que estás haciendo. Y pues aquí estaremos un ratito contigo. Aprendiendo más, desarrollando nuevos roles. Excelente. Justamente de eso se trata este segmento. Y antes de iniciar ya, ¿por qué no nos compartes las redes a donde nos pueden escribir o contactarnos? Bueno, nos pueden contactar ahí directo en Facebook donde están viéndonos en UMTV y ahorita estamos transmitiendo en vivo, así que ahí nos van a encontrar. O si no, también en YouTube. Estamos en vivo por UMTV. O nos pueden escribir más fácil por el WhatsApp al 826-114-1555. Lo dije sin ver, ¿lo dije bien? Muy bien, maestra. Muy bien. Te lo aprendiste súper bien. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yeri? Vamos a hablar de algo que es muy, muy recurrente, el tema emprendimiento, pero que mucha gente piensa que como que hay algo ahí místico, como que algunos son los que emprenden porque lo traen en las venas, en los genes. Pero vamos a descubrir si esto es cierto o no. Claro que sí. Y bueno, algo muy interesante de esto es que tanto lo ponen como místico o lo ponen como que algo fácil, que te sale de la nada, cualquiera, este, mágicamente vas a convertirte en millonario. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto de emprender? Yo también quiero saber. Y déjenme compartirles que encontramos un artículo muy interesante de Cristian Granados, quien es una doctora que trabaja, una investigadora que trabaja en una universidad. Y en su artículo en la revista Forbes nos ofrece información muy interesante, sobre todo un nuevo concepto que estoy segura que les va a gustar y les va a interesar. Bueno, ¿de qué se trata ese concepto? Pues es un concepto llamado GRIT, pero vamos a entrar primero por lo más sencillo, los datos. ¿Sabías que siete de cada diez emprendimientos fracasan? Ok. Esto, por favor, todavía no se alarmen. Tiene muchísimo que ver con elegir bien tu emprendimiento, pero eso nos dice que de repente como que ponemos en un pedestal, como te decía, aquellos emprendimientos exitosos de muchos años y que creemos que vamos a llegar ahí de la nada. Y de repente tenemos otros emprendimientos que surgen así. Puf, ok, se me ocurrió esta idea. Vamos a pedir, no sé, apoyo. Y comienza este startup, como le dicen, y viene arrasando y teniendo éxito. Entonces tenemos a aquellas personas como Jeff Bezos de Amazon, que fue construyendo, pues, su imperio literal. O aquellas personas como Mariana Castillo de Ben & Frank, que tengo entendido que son unos lentes muy, muy padres. Y algunos quizás se puedan poner a pensar, bueno, y ellos nacieron con este gen emprendedor o tienen este don natural. O tal vez algunos van a pensar, bueno, no, lo que pasa es que son personas muy dedicadas, con mucha perseverancia, mucha disciplina para cumplir sus sueños. Pero, ¿tú qué crees? ¿Es el talento natural para los negocios o es la perseverancia lo que hace que haya éxito en los emprendimientos? Híjole, no voy a negar que hay personas muy talentosas que les va bien por su talento. Pero no es nada sencillo. Como tú lo mencionaste, 7 de cada 10 emprendimientos no superan esa etapa de startup, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces, es un camino un poquito sinuoso, que yo creo que aquí, como la fábula del conejito y la tortuga, creo que llega más lejos el que va a un paso constante y perseverante. Y, pues, bueno, hay personas que incluso, como te decía, tienen el talento natural y no lo aprovechan. Y otras personas, quizás no tan talentosas, pero muy perseverantes. Fíjate que, por increíble que parezca, en diversos estudios que se hicieron en los años 20s, 30s, se publicaron estudios científicos que decían que las mujeres y las personas de color tenían el cerebro más pequeño y, por lo tanto, menos talento para sobresalir en actividades intelectuales y resolver problemas o emprender. Claro que hoy sabemos que nada de esto es cierto. Pues, o sea, prueba de ello es, por ejemplo, CJ Walker, la afroamericana que hizo toda su línea de cosméticos para el cabello que se convirtió en una de las primeras millonarias afrodescendientes. O la de Bumble. Y es algo que, gracias a Dios, se han roto paradigmas, se han roto esos tabús en cuanto a muchas cosas que no estaban para nada bien. Y todo esto lo podemos achacar a la comunicación, que los medios de comunicación como que creaban esto como algo místico y que debías tener este gen de emprendimiento y que incluso si buscas gen emprendedor vas a encontrar pseudoartículos cuasi científicos que de científicos no tienen nada al respecto. Fíjate que es interesante notar también que esta información se recopila o se recolecta o se crea porque precisamente hay muy pocas personas que se dedican al emprendimiento. En México, solamente el 14% de los adultos está ejerciendo un emprendimiento. Mientras que en Colombia, el 25% de los adultos tiene ya un emprendimiento. A mí me gustaría que nos compartieras información sobre este estudio que hizo Angela Duckworth sobre el concepto este de Grit. A ver, platícanos porque está de verdad bien interesante. Bueno, pues es triste ver que en comparación con otros países, imagino que de la gama europea, nuestro emprendimiento no está donde debería de estar. Pero pues los resultados de este estudio que hizo Angela Duckworth es sobre la relación de el éxito y el rendimiento. Y no solamente lo aplicó a emprendedores, sino también lo aplicó a deportistas y estudiantes. O sea, es como sobre el éxito en general. Y dijo que el éxito y el rendimiento se aplican por la perseverancia o la capacidad de seguir intentando a pesar de los fracasos. Y no por el talento natural, como muchos pensarían. Fíjate qué interesante porque además ella logró acuñar este término que se llama Grit o qué tan gritty eres tú. Y entonces en esta escala ella lo que hizo fue investigar cómo está relacionada la pasión, la perseverancia con el asunto de cumplir tu sueño, tu emprendimiento y logró identificar cuatro elementos y que me gustaría mucho que compartiéramos con nuestra audiencia. Vamos a ver el primero, Elisa. Ok, el primer elemento es un interés a largo plazo. Esto, hay objetivos que pueden variar, pero que como que tu fin, esa proyección al final sea una. Y el solucionar un problema, el ir abordando la solución de un problema de la sociedad, te mantiene interesado porque de esta manera tú puedes abordarlo de diferentes maneras. Entonces puedes tener ese emprendimiento funcionando si lo enfocamos a la resolución de un problema. Así es, sí. El segundo elemento lo llama propósito trascendental. Y me llama mucho la atención que haya ella hecho este aporte porque a lo que se refiere es que si tú identificas que lo que estás haciendo satisface una necesidad en la cual tú vas a trascender, entonces tu pasión y perseverancia por lograr ese sueño se va a cumplir no importa qué. Justo en la mañana platicaba con un chico y me decía es que yo amo asar hamburguesas. Entonces yo le decía, pues que te detiene, ponte a hacer un emprendimiento. Y se quedó pensando y me dice, sí, verdad, es que me da pena. Le digo, no, no tienes por qué darte pena si eso a ti te apasiona y reencuentras que resuelve una necesidad. Porque a lo mejor hay cierta situación no satisfecha en donde tú lo quieres poner o no hay entregas a domicilio o tú tienes un diferenciador muy, muy claro. Pues claro que va a ser exitoso y de eso se trata de una pasión por trascender. Justamente se me vino a la mente la actriz mexicana Isfel, que ella puso sus hamburguesas. Con esto de la pandemia, pues varios contratos de actuación se cancelaron y ella comenzó a hacer hamburguesas en casa y pues le comenzó a ir muy bien. El siguiente, el tercer punto es la práctica deliberada. Y se me viene a la mente lo que tú estudiaste, la calidad, entonces el que hice, la mejora continua, el estar retroalimentándonos de tal forma de que, ok, si no funcionó de esta manera, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y esto aplica incluso para los deportes, ¿no? Porque un jugador, por nada más jugar los fines de semana, un jugador de fútbol, no va a lograr el nivel de aquellos atletas de alto rendimiento. O sea, él tiene que practicar a diario, tiene que mejorar cada paso, cada técnica que hace para lograr sus objetivos. El cuarto y último elemento se llama esperanza y esto es súper importante porque sabes que, Elisa, tenemos este pensamiento y esta tendencia de que si fracasas, ya perdiste y entonces no vas a poder hacer nada en la vida y ahí terminó. No, el asunto es cómo podemos ver la esperanza, es decir, aprender de nuestros errores, de que mañana lo vamos a poder hacer de una manera diferente y que vamos a ser optimistas. Claro que sí. Y bueno, debemos de ir cerrando este segmento y les queremos dejar que los emprendedores con más alto grid o podemos decir resiliencia, se puede aplicar, es una palabra que aplica muy bien a esto del emprendimiento, son los que obtuvieron los mejores resultados financieros en sus respectivos startups, aquellos que tomaron en cuenta estos cuatro puntos y qué mejor el último, el de la esperanza, que es algo que intentamos promover aquí en nuestro programa. Así es, así que la perseverancia y la pasión son súper importantes predictores del éxito, más importantes que el talento o el nivel de escolaridad. Y bueno, no necesitas ser así como que el más inteligente a nivel Einstein para llevar un emprendimiento a la realidad, sino simplemente tener ese grid, tener esas herramientas de perseverancia y constancia que te ayuden a alcanzar tus objetivos. ¿Y tú qué tan gritty eres? No se aparten porque ya vamos a regresar en el siguiente bloque con más sobre el emprendimiento, sobre todo las tendencias que están relacionadas con los 16 Global Goals de la Organización de Naciones Unidas. Regresamos aquí en su programa Aroma a Negocios. ¡Gracias!